La dolarización es una característica estructural de la economía peruana que se originó en los años de hiperinflación ante la necesidad de los agentes de encontrar un refugio en una moneda más estable. El BCRP ha implementado activamente medidas de la desdolarización, logrando reducir este coeficiente de los créditos a cerca de 30%. Este artículo analiza las características de la dolarización de los créditos a personas, que son los agentes más expuestos a choques en el tipo de cambio por contar con mecanismos de cobertura menos desarrollados en comparación con empresas. Los resultados muestran que la dolarización de los créditos es heterogénea. Resalta que la dolarización es más alta entre las personas con mayores ingresos, de mayor edad y más educadas. Además, se muestra que entre 2008 y 2014 la desdolarización es también heterogénea, siendo menor en el periodo de 2012 al 2014 entre las personas más educadas y de mayor edad. ¡Suscríbete al canal!